Vamos a recibir a nuestro querido amigo y que siempre ha estado con nosotros, siempre Andrés Copa. ¡Grande, chichiro! Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, chichiro? Muy bien. ¿Cómo andás, Abus? ¿Andás bien? Perfecto. De sol a sol, con la música, a mi lado. Sí. A mi lado. Te voy a blanquear una cosa. Sí. Nos hemos reído mucho. ¿Con qué? Con Pablo. Sí, sí. Vos sabés que, sí, sí, la verdad es que sí, porque, o si bemol, depende. ¿Vos te ponés a hacer los videitos para Instagram? ¿En qué van los músicos? En dos remis. Nos hemos reído muchísimo con eso. Bueno, contame qué está por hacer. Bueno, mira, resulta que estoy muy contento porque estoy presentando tres videos que grabé. Era un pendiente grabar con dos amigos queridos y muy respetados músicos, como son Federico Saimán, en Contrabajo, Pablito González, en Batería. Sí, fue Saimán. Sí, sí. Tremendo. Bueno, los invité para participar en este proyecto que era grabar con ellos e invitar a tres músicos internacionales de primer nivel mundial. Como es Antonio Serrano, en la armónica. Sí, sí, fantástico. Increíble, virtuoso total. Hugo Fatoruzzo. ¿Por qué? Ahí estamos escuchando algo, ahí están los videos. Lo fui presentando como episodio... Luguito. Ahí está el Hugo, mirá. Son tres composiciones mías. Es el corazón de trapecista. Mirá lo que toca esa mano. No, 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 tremendo. Mirá el Fede, vos sé que yo soy muy amigo del padre. Gustavo. Gustavo, sí, sí. Durante muchos años el escenógrafo nuestro. Serrano y el tercero. Y el tercero, uno de los pocos favoritistas en el mundo que toca jazz, que es Alessandre Silverio. Hice con él un yoriño, que es una música brasilera, y él lo interpretó con el fagot tremendo, que eso lo estoy presentando, lo presenté ayer. Así que fueron tres episodios, ¿viste? Cuando uno ve en Netflix, en cualquier plataforma de streaming, que ve los episodios, los capítulos, bueno, entonces fueron tres capítulos musicales que los hice con mucho amor y la verdad que... Yo que amo la música de Talman y el jazz en particular, el disfrute que tiene un músico cuando toca, cuando improvisa, cuando eso es... Sí, 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 eso es único, es único, es único. Y uno lo ve a los guasos, y cuando alguien hace una cuestión creativa, ¿cómo se miran entre ustedes para... Totalmente, totalmente, eso es comunicación en vivo. También está ese... No, pelotudo, no... Claro. Me pueden seguir en mi canal de YouTube, en Instagram, como Andrés Copa, ahí están todos los videos que voy subiendo, y bueno, estos invitados internacionales, tres maestros, que tuve el gusto de que se prendieran también a mi propuesta, a mi proyecto, y para mí fue un honor tremendo. Escuché una cosa, yo tengo una duda para un músico. Sí. Si vos te comés un fagot, ¿quiere decir que lo fagocitas? Lo muevo, bueno. ¿En qué se van los músicos después de un concierto en su casa? ¿En qué se van los músicos después de un concierto en su casa? ¿En qué? ¿En torre de mí? Ah, no, pero me tienen que hacer... Ahora, el...